hoy os presentamos las scarpa neutro zapatilla de 129 euros de precio venta recomendado y un peso en torno a los 280 gramos en talla 42 y medio aproximadamente zapatilla destinada para entreno pero inspirada en la competición vamos a verlas bueno pues os voy a empezar enseñando estas el neutro primero comparándolas con sus familiares aquí las he puesto a los lados aquí tenéis la próton que sería la zapatilla como más más contundente la neutro que sería la zapatilla que estaría ahí en medio y aquí tenéis la otra la la otra perdón la atom que sería la más minimalista por lo tanto en medio quedaría esta neutro que ahora os voy a empezar enseñando dejo estas por aquí y os empiezo a enseñar estas scarpa la marca italiana escarpan con este modelo neutro os voy a empezar enseñando la flexibilidad de estas neutro fijaos como me cuestan un poco flexar las estarían entre entre las medias o las rígidas en torno en cuanto a flexión para estas neutro y es que no en vano fijaos aquí tienen esta placa aquí la veis en amarillo que le da rigidez a toda la zapatilla una suela que como estáis viendo es del compuesto italiano de la casa vibran en este caso es la vibran genétic este compuesto y que vamos a tener que probar en nuestra página web como como siempre sabéis tendréis los resultados tacos bastante prominentes un taco espaciado para evitar que se genere barro fijaos aquí zona exterior con una banda bastante marcada para dar estabilidad a la zapatilla y como no sé si podéis ver pero la zapatilla como va ganando en altura vale para que cuando se chafe nosotros metamos peso se abra la suela y da mayor estabilidad y mayor agarre una técnica aquí un poco utilizada por por escarpa fijaos y la zona trasera aquí zona del puente sin taqueado zona trasera fijas con estos suelos tacos también bordeando para dar estabilidad y después una zona central más destinada pues a evitar sobre todo el derrapaje en las zonas de las bajadas fijaos también como la zona central tiene estas pequeñas muecas que muchas veces por ejemplo pasamos un tronco mojado pisamos precisamente en esta zona de aquí fijaos y necesitamos un pequeño taco para evitar que acabe moviéndose sobre todo cuando el tronco pues está húmedo bueno pues éstas escarpa aquí en esta zona central lo tienen esto sería el taco fijaos con con este compuesto vibran como os digo el genético en teoría mejorado para favorecer el agarre y después vamos ya con la media suela una media suela marcada por este puente pero esta pieza aquí en el puente fijaos como prácticamente bordea todo lo que sería la zapatilla y que sobre todo da estabilidad hasta es neutro fijaos como me es prácticamente imposible doblar esta zapatilla debido como os digo a esta pieza de aquí queda bastante contundencia de hecho es un material bastante duro es una media suela de doble densidad aquí ya tenéis que como os digo esta partida aquí en medio zona delantera y zona trasera perfiles más bien altos con un drop de tan solo 6 milímetros drop caída de atrás adelante de 6 milímetros zona trasera también de la media suela tiene bastante flair esto quiere decir que nosotros apoyamos el pie aquí pero la media suela lo que hace es abrirse para dar también más estabilidad una técnica que utilizan bastantes marcas en para dar sobre todo como os digo estabilidad y evitar además controles de plástico duro etc etc aunque aquí como veis las escarpas utilizan esta esta especie de cuña aquí en el para dar esa sujeción que necesitamos esta es la suela en la media suela de estas escarpas neutro ahora os voy a enseñar lo que sería la perú un aper marcado por dos piezas básicas fijaos este malla está toda esta malla tanto exterior como interior que dan los básicamente sujeción a la zapatilla fijaos en toda esta parte de aquí zona del empeine y después una puntera una especie ya de caucho eso sí tampoco muy muy duro fijaos como es bastante maleable bastante amable en esta parte delantera para dar protección fijaos a los faldones mínimamente protegidos zona exterior zona interior zona exterior aquí los veis fijaos y después zona del talón ya con algo más de estructura pero fijaos como también es bastante maleable es curioso porque la forma que tiene la zapatilla el aper es como bastante tubo vale no sé si lo podéis ver es como bastante tubo todo ello y habrá que ver qué tal ajusta en esta parte de aquí si tenemos más espacio delante o qué va a pasar con estas en neutro zona del talón como os decía sin con chasis pero más o menos maleable y unos cordones aquí los tenéis que son muy finitos semi planos no son elásticos como estáis viendo aquí y que podemos atar y guardar en este bolsillo aquí en la lengüeta ahora os voy a enseñar la parte interior bueno pues empiezo con la lengüeta fijaos una lengüeta bastante acolchada con el bolsillo como os decía antes y que está atada a los laterales aquí la tenéis en una parte como en la otra para primero evitar que entre en piedras que entre tierra etc y después para evitar que se mueva y se la dé en exceso esto sería la lengüeta y fijaos aquí después los interiores esta zona trasera con un interés un acolchado más bien fino vale y que das cierta confortabilidad y después la zona negra que estáis viendo aquí es como una tela es la verdad es que es súper cómoda es súper cómoda es una tela muy agradable y que bordea toda la zapatilla todo el interior de la zapatilla en este negro que nos evita tocar absolutamente cualquier costura el footbed aquí veis la la cuna doble densidad este azul este azul material parecido al archiconocido ordolite pero no lo es y después delante es un material un footbed ya más duro es esa esa tela normal bueno pues recordar que tenemos zona trasera más cómoda de neva zona delantera más dura y lo que se complementa con esta plantilla que es justamente al revés zona delantera más blanda con esta especie de ordolite fijaos y zona trasera con bastante más estructura sin ser un plástico duro pero sí que es un neva con bastante más densidad no sabemos por qué esta combinación específica quizás para dar más consistencia adelante pero dándole amortiguación y dar más amortiguación de atrás pero dándole consistencia no sé yo creo que es difícil de explicar yo no entiendo pero no creo que vosotros lo entendáis cuesta de explicar la verdad esto sería el interior de estas escarpa neutro bueno pues esta es la escarpa neutro neutro en una zapatilla versátil y que según la casa italiana es la más ligera dentro de sus competidoras valen 280 gramos tan solo y una zapatilla que puede ser bastante bastante polivalente en cuanto al terreno sobre todo también y utilización concepto un tanto diferente con esta súper suela con perfiles medios 6 milímetros y esta cuña aquí en medio con un material bastante duro que nos va a proporcionar sujeción a todo lo que sería el pie a per contundente más bien rígido y que vamos a ver qué tal funciona con esta súper suela también vida nosotros como siempre la probaremos y os diremos qué tal funciona nuestra página web traenreview.com mientras animaros a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal youtube hasta la próxima